Comenzaron corriendo en Madrid para homenajear a los fallecidos por coronavirus y ahora también lo hacen en otras ciudades españolas como Sevilla o Toledo, con el nombre de Resiste España. Bueno, Resiste España es un momento que la verdad es que es complicado definir con palabras, yo creo que hay que sentirlo también, es un movimiento que lo que estamos intentando es llamar a la gente a la unidad de España a través del deporte también, estamos en un momento donde se está generando muchísima crispación por parte de los políticos, por parte de la gente, van a venir momentos muy 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 complicados y no somos conscientes de lo que va a pasar. Entonces Resiste España se creó en gran parte pues para homenajear a todas las víctimas y para llamar a la unidad nacional de todo el pueblo español. Su principal impulsor, el empresario Ignacio Trillo, cuenta que están inmersos en la redacción de los estatutos para registrarse como asociación y afirma que son un movimiento civil y cívico que no se alinea con ningún partido político. Así es como nos definimos por mucho que haya gente que se intente pues meter y intentar definirnos de una manera que no es. Somos un movimiento civil, es decir, independientemente de que haya podido ver gente en el grupo que la hay, por supuesto que la hay relacionada con las fuerzas armadas, con las fuerzas de seguridad, no hay ningún problema porque esto es un movimiento civil, no estamos pidiendo de forma activa ningún tipo de mensaje político y cívico, pues bueno, si correr es lo más cívico que podemos hacer y de vez en cuando que nos podamos saltar algún semáforo sin querer porque no hay un coche, sí, por supuesto que es cívico y siempre vamos a apelar al civismo. En las carreras que organizan portan la bandera de España y solo permiten un grito. ¡Viva España! El único grito que permitimos mientras corremos es Viva España. El lema y el propio nombre, vamos, no es el lema, sino el nombre de las opciones Resiste España y por supuesto que el único grito que está permitido es Viva España, es más, no entramos en ningún tipo de provocación mientras corremos, cuando alguien nos llama de todo, que nos llamarán de todos y nos es completamente indiferente, contestamos solo con un Viva España, un poquito más alto de lo que grita la otra persona, ¿no? Simplemente por llevar la bandera de España estamos siendo tachados de ultraderechistas, nos han llamado gente pues diciendo que somos los cachorros de Vox, que somos las SS y que al final me sorprende, ¿no? Que no sepan de historia de España, pero sí que se sepa de historia de la Sonda Guerra Mundial, ¿no? Dices, este tipo de cosas no terminan de cuadrar, ¿no? Los participantes en las carreras del Movimiento Resiste España llevan en su indubendaria una serie de símbolos con los que se identifican. Pues esto es la bandera, ¿vale? Está para mí y para varios historiadores, por mucho que la gente diga que es una bandera, que me sorprendió que dice que es una bandera franquista, cosa que no tiene nada que ver porque el propio franquismo prohibió esta bandera, ¿no? También habla de que es una bandera carlista, los carlistas adoptaron esta bandera también. Es un movimiento que dices, bueno, de ultraderecha, sí que es cierto que hay ciertos hooligans del fútbol que han adoptado esta bandera porque está muy relacionada con la historia militar de España. Para mí esta bandera y para muchos historiadores de España es la primera bandera de España. Esa bandera unió a gente muchísimo más distinta a lo que somos ahora, es decir, nos quejamos ahora de clases sociales, nos quejamos ahora de situación económica complicada. Estamos hablando de una bandera que hace muchos siglos realmente unió a gente que era muchísimo más dispar, muchísimo más dispar que la de ahora, ¿no? Entonces intentamos apelar a los orígenes de España para ver si de ahí podemos rascar algo bueno e intentar convencer a la gente porque, por lo visto, la bandera de España hoy en día no une demasiado al pueblo español y, bueno, estamos remontándonos a los orígenes. Esta bandera supongo que ya la conocéis, poco os tengo que decir. Aquí, por lo menos, sé que en Toledo tengo que decir pocas cosas sobre esta bandera. Y este es el símbolo de omega, ¿vale? Esto es la letra omega, que para mí siempre me ha gustado, pues, mucho también la física. En la ley de Omnio, en física, en la parte de circuitos eléctricos, significa resistencia, ¿no? Lo dejé a varias interpretaciones. La primera es la lógica, que es porque corremos largas distancias, necesitamos resistencia para correr y luego hay gente que lo interpreta como que somos la resistencia de, bueno, que al final vamos a seguir peleando siempre que haya algún tipo de complicación en España, ¿no? Entonces, se dejó un poquito el aire y la gente lo interpreta como quiere y ahí no me voy a meter tampoco. En su página web recogen una serie de valores a modo de decálogo. Pueden estar relacionados con la vida militar o pueden no estar relacionados. Es decir, hay muchas cosas en la vida militar que son fundamentales para llevar una vida civil más ordenada. No estoy diciendo que todo el mundo los tenga que tener, pero son cosas que realmente todo el mundo puede llegar a hacer todos los días, ¿no? Entonces, el otro día, precisamente en un periódico, le dije, oye, yo te invito a que todos los meses cojas el decálogo y que puedas de alguna manera leer y que te hagas una autocrítica sobre lo que realmente es, ¿no? Entonces, bueno, es un decálogo normal. Durante las carreras que han organizado se han realizado paradas en determinados lugares para rendir los homenajes. No es mucho, pero es lo que tenemos para ustedes. Hemos ido a Policía Municipal, hemos ido a Guardia Civil, el hecho es llevarles los aplausos a todos los hospitales, a las residencias de mayores que llevan sin ver a todos sus queridos, pues cantarles incluso, sé que no tenemos las mejores voces del mundo, pero llevarles una canción, un homenaje, la muerte no es el final, aplaudirles durante un minuto en los propios hospitales, homenajear a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que al fin y al cabo es su trabajo, pero lo han hecho muy bien, han estado trabajando muchas más horas sin quejarse absolutamente nada y exponiéndose, porque al fin y al cabo tampoco disponían de los medios al principio como para poder combatir esta enfermedad, ¿no? Entonces, creemos que debemos homenajear y apoyar a toda la gente que se ha involucrado de forma directa y de forma indirecta en esta crisis, sea de la ideología que sea. Alicante, Zaragoza, Valencia, Cádiz, Tarragona, Sevilla o Toledo, son algunas de las localidades donde se han dejado ver y aspiran a poder correr en muchas otras. Ciudades que me gustaría correr creo que la respuesta es obvia, es decir, aquí en Madrid es muy fácil correr, aunque haya zonas un poquito más complejas o menos afines a la bandera de España, es muy fácil correr y eso está muy lejos de lo que realmente busco, precisamente para intentar dar ejemplo, intentar llegar a la gente que más lo necesita, barrios que no creen la bandera, barrios que no creen los ideales, barrios que piensan que la bandera es solo de derechas, y en cuanto a ciudades, pues sí, es decir, habrá sorpresas, me encantará correr en las ciudades más complejas, con la bandera de España me refiero siempre, y estaré encantado, si no me van a permitir correr van a tener que correr más que yo para evitar que yo corra, entonces la ventaja es que llevo dos meses y pico corriendo y eso me da 100 ventajas frente a ellos. Por supuesto que lo vamos a intentar, es decir, la parte compleja es la que realmente nos llama la atención. Ya estamos corriendo en más de 13 ciudades con muy poquito impacto porque estamos siendo poquitos, porque no queremos meter, es decir, todas las solicitudes que nos llegan es delicado meter porque no sabemos a quién metemos. Entonces crecemos de una forma orgánica con referencias de la gente que está metida dentro ya. Para referirse al futuro, Ignacio Trillo habla de las zancadas que pretende dar el proyecto que ha iniciado. En agosto vamos a tenerlo un poquito parado, haremos algo para que la gente pueda hacerlo individualmente con la propia camiseta y que pueda reportarnos lo que ha hecho, y luego la idea es convertir este proyecto en una parte de solidaridad y una parte activista. Es decir, no queremos perder la parte fundamental para mí y para la gente que pertenece a este momento, que es defender la unidad de España. No la queremos perder y tampoco queremos perder directamente la parte de solidaridad. Eso lo vamos a seguir haciendo. Entonces, estuvimos hablando hace tiempo con una persona que se dedica a este tipo de cosas y lo que queremos es convertir en gran parte los kilómetros y las calorías que quememos en calorías en alimentos para poder llegarlas a aportar, porque lo que hemos pasado hasta ahora es ridículo comparado con lo que va a venir después. Gente con muchísimo menos trabajo, muchísimo menos ingresos, gente que están haciendo unas colas en los comedores sociales. Entonces lo que vamos a intentar hacer de alguna manera, ya se nos ocurrirá de alguna forma, es convertir todos los kilómetros, las calorías que quemamos en las carreras, en comida y poder aportarla. Luego tenemos un proyecto muy interesante a la vuelta de verano, dos proyectos, que no te puedo contar nada, pero la verdad es que van a llamar muchísimo la atención y también gran parte son solidarios. No queremos ni la fama ni queremos ganar dinero con esto, todo lo contrario, y tampoco nos queremos meter en política. Yo siempre digo lo mismo, el día que me quieran pedir a mí que me meta en política, diré que hay gente muchísimo más preparada que yo para hacerlo, por lo menos para este tipo de política, que a mí personalmente no me apasiona cómo se está llevando.